93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante bueno por fin se vio el payaso asesino en la serie de ballet, así es se vio a ser el payasito, está bueno el video, se puso muy terrorífico y por fin vimos al payaso, por fin lo hemos visto así es, y bueno un rato, como cuando ya termine de editar este video, puedes subir el payaso asesino porque el payaso asesino también subió otra serie, voy a ver que el canal es una serie de grana, ya sabe me comí una salchipapa, me comí una salchipapa y que cosa tan sabrosa, y me quedo en la garganta porque no me alcanzo palabras graciosas, para toda mi seguida, como te gusta no 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 no